José Luis Certuche se reportó listo para enfrentar uno de los retos más importantes de su carrera, cuando ajuste las cuentas pendientes con Marco Antonio Veneno Rubio. Este martes el pugilista leonés se presentó frente a los medios de comunicación para difundir su idea de salir airoso y disputar un cinturón avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, en la función que se realizará este sábado en Irapuato. El combate pactado a 12 rounds en los pesos medios en el Fórum de Irapuato será la oportunidad que el elotero tenga para alabar su nombre ante el lagunero, quien lo derrotó en febrero del 2008 en León, dentro de la presentación de la función Así ruge el León. Certuche aseguró que a pesar de la pesada mano derecha del ranciado número 4 del mundo, la victoria se quedará en Guanajuato. En la presentación, el peleador fue acompañado por Alejandro Ramírez, titular de la Comisión Municipal del Deporte, quien advirtió que la dependencia ha ayudado al peleador leonés una vez que el Consejo le echara abajo la preparación de esta contienda en esta, la ciudad de Certuche. Además de desearle suerte y compartir con el peleador, Ramírez Gómez señaló que para él la oportunidad que Certuche recibe de estar una vez más en su casa, disputando un cinturón es un gusto, porque él lo vio crecer como deportista desde el sector amateur. El peleador límico en Chile 2000, encarazado de Guerrero del Brin, José Luis Certuche. Quiero acompañarte su esposa Rosa Pérez de Certuche. Y también se acompañan en el presidio su hermano Antonio Certuche. Para comenzar, le pedimos a José Luis Certuche, nos dirija unas palabras de cómo se encuentra el premio a esta pelea contra Marco Veneno Rubio, una pelea de desquite, recordando que se enfrentaron el 5 de febrero del 2008 aquí en el tomo de la feria. José Luis, el micrófono de Chile. Me siento mal, me siento muy motivado, me siento con una condición de primera, tengo a ver, quiero que ese campeonato se quede hecho y no, y ya que les dejo por ahí algo a gente decirle a Juan Pablo, yo voy a salir a dar hoy algo del premio, y ustedes van a ver esa noche ya, pues, va a motivado, va a preparar, en lo técnico, yo creo que llevamos ese, el mismo estilo, lo que nos ha llevado a campeonatos del mundo, a jugos olímpicos, traigo el mismo estilo, lo que necesito yo es mucho más condición que la que llevo ya ahora, que es para lo que nos he preparado, sé que es un rival que es peligrosísimo, pero, pero, podemos, podemos, yo creo que, yo creo que, yo creo que José Luis, con la madurez que ya tiene, con, con esa madurez que da la experiencia, la preparación, los años de estar ya en esto, yo creo que puede vivir sus mejores, sus mejores años, nosotros no hemos estado apoyando, nosotros hubiéramos querido que esta pelea hubiera sido en la ciudad de León, de hecho, la estuvimos trabajando con algunos promotores, finalmente yo dejé todo el consejo de la comunidad, y el consejo determinó que, que no veían viable, económicamente, precisamente esta, esta pelea. Sin embargo, al final de cuentas, se pudo concretar, pero los apoyos como deportista, José Luis siempre los han tenido por parte de la CUD, y la verdad es que me da mucho gusto que ya se haya acercado esta pelea, yo creo que José Luis va a salir airoso, José Luis se ha preparado durante bastantes meses, se ha preparado como, se ha preparado como nunca, llega con su peso desde mucho tiempo antes, aquellos que nos vieron pelear, aquí en León, en febrero del dos mil nueve, si fue dos mil nueve, ocho, dos mil ocho, y fue mi perro que no pasó, dos mil ocho, José Luis en un mes como que era de gastar como veinte kilos, esas son las cosas que luego la gente no ve, cuando hay una, una presentación, a José Luis, si no me recuerdo, revisaron entre diciembre, a los primeros días de enero, la pelea fue los primeros días...